En Jaén, el colectivo de gays y lesbianas, colega, hace un llamamiento para que todos aquellos que no han manifestado su orientación sexual y tengan reparo en expresarla en familia, aprovechen las reuniones de Navidad para vivir y convivir libremente. Esta Navidad, diles la verdad, porque para qué estar en el armario si uno tiene claro su sexualidad. El colectivo Colegas de Jaén recomienda hacerlo durante estos días de fiesta y si la noticia la traen los Reyes Magos, mejor que mejor. Gonzalo, antes de Reyes, durante las fiestas navideñas, con el árbol de Navidad, de fondo, ¿por qué? Bueno, porque estas fiestas es cuando estamos en familia, es donde hay gente que se pregunta por el trabajo, por la vida, por el año, y es el momento ideal para compartir sentimientos, justo en estas fiestas donde estamos en casa con la familia. Eso sí, en determinados momentos, no en los momentos claves de las fiestas, no. Claro, porque si no la gente está muy estresada, que si poniendo la mesa, que si viene la familia lejana... Por ejemplo, para el Día de Reyes, ¿el mejor momento? Bueno, pues por la tarde, cuando estás cenando con los padres, que no es un momento clave, pero que es un momento que estás en familia, pues se puede hablar, se puede hablar del tema, hablar de la orientación sexual. Y así lo hizo Gonzalo, pero ya hace más de 10 años. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y el trabajo o qué? Bien, quería comentaros una cosilla, que llevo el tiempo dándole vueltas, que me gustaría hablar con vosotros de un tema personal, y bueno, como ahora estamos bien, estamos aquí juntos en casa, pues quería hablaros de mi pareja, quería hablaros de mi pareja, que todavía no la he presentado, y bueno, porque no es una chica, es un chico. Así se debe hacer, pero ¿cómo hay que ser? En ese momento. En ese momento hay que intentar ser sinceros, ser uno mismo, una misma, y intentar tranquilizarles, hacerles ver que esto se hace por amor, que es decir que si yo soy homosexual, eso tiene que ver con el amor, con la sexualidad, y si se lo estoy contando es porque los quiero y porque quiero que sepan de mí y de quién soy yo de verdad. Y luego está el proponerles información, el facilitar la web de los padres, por ejemplo, la de familiasporladiversidad.es, y hacerles llegar la guía, facilitarles también la guía, pues para que los padres puedan saber cómo, y sobre todo explicarles la diferencia entre lo que es normal y lo que es la norma, que no es lo mismo, porque esto no es normal, porque la mayoría no es así, pero sí que es algo natural, y eso hay que explicárselo. Que no es anormal. Eso es. Ellos, con ellos encantados, ¿no? Sí, muchísimo. Ellos tuviste mucha suerte en ese sentido. Tengo mucha suerte ahora que ya lo entienden completamente. Ha llevado un proceso pequeñito, pues ¿qué hace falta en todas las familias? ¿Los padres cómo pueden recibir esta noticia en el siglo XXI? Pues la verdad que lo siguen recibiendo mal, porque volvemos a lo de antes. No estamos preparados para aceptar que un hijo nuestro sea homosexual. Seguimos creyendo que es una cuestión de elección. Cualquier hijo que te plantee la situación de que es homosexual o bisexual, no deja de ser tu hijo. Y ese hijo lo has traído tú al mundo. Tú eres responsable de él. ¿Cómo puedes en un momento dado decir no te acepto? O sea, sería una aberración, ¿no? Una aberración que lleva a la infelicidad y la homofobia cuya mejor arma para combatirla es abrir la mentalidad desde el primer momento. Cuando un bebé, una bebé llega al mundo, no podemos saber cuál es su orientación sexual. Y como no lo sabemos, solemos suponer que son heterosexuales. Entonces se deben plantear el qué. Que tal vez sea gay, tal vez sea lesbiana, bisexual o transexual. La hermana de Gonzalo acaba de ser madre y ha tomado ejemplo para que su bebé no sufra lo que aún muchas personas siguen padeciendo. Gracias. 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 Gracias.